Éramos amigos hasta ayer Que te llevaste a la mujer Era parte de mi vida y de mi ser Yo a cegas siempre en ti confié Te creí hombre, dime Te eché la mano y tú me agarraste el filé Yo no lo olvido, tú sabes que no Soy un león herido, vengando su honor Donde te duela más te voy a pegar Te diré la verdad, no vas a aguantar Donde más duela yo te voy a lastimar Donde te duela más te voy a golpear Te diré en qué lugar, ella oculta un lugar Y fue el primero que la enseñó a amar Y nunca lo va a olvidar El que hace el mal no espera el día Tú te llevaste a mi querer Lo valiente nunca quita lo cortés Para destrozarte el corazón Yo te diré con gran rencor Que en el presente de ella sigo estando yo Yo no lo olvido, tú sabes que no Soy un león herido, vengando su honor Donde te duela más te voy a pegar Te diré la verdad, no vas a aguantar Donde más duela yo te voy a lastimar Donde te duela más te voy a golpear Te diré en qué lugar, ella oculta un lunar Yo fue el primero que la enseñó a amar Y nunca lo va a olvidar Y nunca lo va a olvidar Y nunca lo va a olvidar Hace días, más de un año Estoy aquí entregándote mi amor Amor Y sin embargo tú No cambias tu actitud Pues siempre me has mostrado desamor Amor Y mientras tanto río Te doy todo el calor Que pides cuando hacemos el amor Me tengo que conformar Solo las migajas de tu amor Amor Me tengo que conformar Pues te amo como a nadie a mí jamás Jamás Me tengo que conformar Pues te amo como a nadie a mí jamás Hace días, más de un año Estoy aquí entregándote mi amor Amor Y sin embargo tú No cambias tu actitud Por siempre me has mostrado desamor Amor Amor Y mientras tanto río Te doy todo el calor Que pides cuando hacemos el amor Amor Me tengo que conformar Solo las migajas de tu amor 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 Me tengo que conformar Amor Te amo como a nadie a mí jamás Jamás Amor Me tengo que conformar Me tengo que conformar Me tengo que conformar Te amo como a nadie a mí jamás Amor 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 Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!